Buenas noticias, ahora tú tienes un nuevo amigo en quien confiar. Caspalos Chevrolet, financiamiento especial en autos nuevos, usadas y trocas. Intereses bajos desde el 0%. Conoce a nuestros latinos en partes y accesorios. Y tus amigos en servicio y body shop. Número uno en satisfacción al cliente, ventas y servicios. Buen crédito, mal crédito o sin crédito. No importa, llámanos. Somos tus amigos de Caspalos y esta es... Tu casa. ¡Gracias!